Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver nuestros vídeos, somos Comercial Distribal y bueno, vamos a mostraros una de las máquinas que comercializamos, ahora mismo quizás sea de las más vendidas ese es de la gama Digitec de Sherman, podemos ver que es el modelo Digitec 206PACDC, son 200 amperios al 40%, soldamos tanto en TIG como en el estrodo y este TIG nos permite soldar aluminio y aceros, entonces bueno, mostraros un poquito la calidad de componentes una muy buena antorcha de 4 metros, de cuello 26, ya incluye un kit de boquillas y toberas de recambio para 1,6 y 2,4 y buzas de diferentes tamaños, de 5, 6, 7 y 8 bien, luego haremos una prueba, esta es la botella de argón puro, el manómetro con unos casi 18 litros diminutos, ya estaría mucho habría que bajarle un poco, luego después vamos a ver la explicación del panel, más o menos para que os hagáis una idea bueno, para una puesta en marcha es interesante, a lo mejor ver el vídeo que te evita leerte el manual y bueno, más o menos empezar a funcionar también que veáis que tiene borne grueso, el de 35 milímetros, ya veis ahí, 35,50 tanto para la masa como para el porta-electrodos bien, el porta-electrodos unifica todo, tanto el gas como la señal, que son 5 pines 5 pines, con lo cual a esta máquina también le podemos poner pedal, el tema del gas va a rosca bien, y también 35, acordaros la masa siempre al positivo en el TIG y negativa, en negativo la antorcha bueno, explicaros un poquito el panel para que os hagáis una idea sobre todo, es interesante para empezar a funcionar con la máquina aquí podemos seleccionar el tipo de soldadura arriba, tal cual está ahora, sería la soldadura de AC sin pulso tal cual está ahora soldadura AC sin pulso o sea, AC para aluminio y sin pulso aquí sería la AC también para aluminio, pero con pulso aquí sería el TIG DC para soldar aceros sin pulso y lo mismo, soldadura DC pero con pulso para soldar aceros también, y aquí podemos controlar bueno, poner para soldar con el estrodo con el estrodo de rutilo revestido o el básico, bueno, pero para el estrodo revestidos los de toda la vida bien, después aquí podemos seleccionar bueno, en el estrodo no nos deja tendríamos que pasarnos a TIG para que nos permita o dos tiempos, o cuatro tiempos o soldadura por pulsos en dos tiempos solo funciona la máquina mientras estamos pulsando el gatillo estamos pulsando, al soldar para en cuatro tiempos le damos un toque la máquina estaría soldando claro, siempre que estemos soldando que esté haciendo contacto con el material y todo para soldar y al dar otra vez para bueno, ni qué decir tiene que tiene arranque por alta frecuencia es decir, arranca sin necesidad de tocar en la pieza simplemente por proximidad, dándole al botón la máquina abre el gas y comienza a funcionar bueno, el resto del panel veis que tiene una ruleta que sube y baja amperios la máquina es 200 amperios, como podéis ver ahí bien, y luego hace también la función de pulsador vamos a empezar desde el principio caminamos por toda la secuencia el pre-gas es decir, el gas si queremos que abra un segundo antes pues lo ponemos aquí abriría un segundo antes de que empiece ya el arco a funcionar seguimos está la corriente inicial a 40 amperios y bueno, luego girando pues subimos y bajamos ese valor la rampa de subida es el tiempo que tarda en pasar desde la corriente inicial a la corriente de pico sería 200 por ejemplo, en este caso que es el máximo de la máquina después aquí tenemos la frecuencia de salida alterna para soldar aluminio nos permite bueno, pues en 150 está bien para empezar son los hercios veis aquí los hercios este nos ha salido bueno estás un poco sin darle se sale de ese parámetro bien es para aluminio acordaros la frecuencia de salida alterna es súper importante para empezar a soldar con aluminio y luego tenemos aquí el balance también súper importante es el porcentaje que le metemos de intensidad o más a la masa o más a la antorcha jugamos con la polaridad ahí con el balance se llama bien después aquí tenemos la rampa de bajada el tiempo que tarda en ir desde los 200 amperios que teníamos antes ahora está aquí en un segundo bueno, imagina que lo ponemos a cero para que termine de manera inmediata a la hora de acabar de soldar la corriente de finalización y después el tiempo que tarda en cortar la electroválvula desde que dejamos de soldar ahora está en medio segundo es el tiempo mínimo que tiene si podemos subir bueno, pues imaginaos que queremos un segundo pues ahí estaría seguimos avanzando por la secuencia aquí nos permite elegir el calibre de tusteno es decir ahora está en 3,2 si le bajo a 2,4 para los 200 amperios que tenía me avisa de que bueno una advertencia de que tiene demasiada intensidad para ese tusteno bueno entonces podemos podemos volver y si ponemos 3,2 pues ese amperaje ya no nos advertiría de que estamos haciéndolo mal es una especie de advertencia que lleva la verdad que es súper interesante porque así pues te digamos que pones el tusteno apropiado ya sabéis que más de de 100 100 amperios es el de 2,4 por ejemplo menos de 100 amperios pues el de 1,6 bueno hay tablas en muchos sitios incluso en internet tablas de trabajo bueno pues para que os hagáis una idea luego la máquina lleva el conector de gas rápido y lo quitamos esto ya lo viene con la propia máquina en lo que es el conector el interruptor de encendido y apagado y es una máquina muy compacta muy buena calidad Sherman está fabricando una gama muy 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 interesante con mucha prestación no está nada mal de precio y los componentes de muy buena calidad en comparación con otros competidores que a lo mejor ponen una antorcha muchísimo más sencilla con el cuello 17 de mala calidad bueno Sherman está ya os digo con una calidad muy muy interesante después os voy a enseñar lo que incluye un maletín con lo que os decía del gas el gas buzas y toberas de recambio más lo que ya tiene puesta la antorcha que podéis ver e incluso una abrazadera de tornillo esto es lo que incluye la máquina de serie y un manual en español que podéis ver pues yo perdón este es en polaco nosotros hacemos también uno en español que acompañamos todas nuestras máquinas con uno en español y otro bueno y el que ya trae de serie el polaco nada pues espero que os haya gustado la máquina muy muy interesante este modelo va muy bien luego haremos un un vídeo soldando con ella para que os hagáis una idea pero bueno que es una máquina con muy buenas prestaciones muchísimas gracias por ver nuestro vídeo esperemos que os haya gustado un saludo muchas gracias un saludo y